Comenzamos con algo que dice, así Sí señor, por el baile de honor para los esposos Así que se queden a bailar a sus parejas para que acompañen esta feliz, feliz unión matrimonial Con esto que suene así, vámonos Yo tengo las penasías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Visto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso toble que viene de España De Barcelona, de Madrid, de Galicia Soy muy poqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos a albergas mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos a albergas mujeres Yo tengo las penasías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Visto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso toble que viene de España De Barcelona, de Madrid, de Galicia Soy muy poqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos a albergas mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos a albergas mujeres Muy buenas noches Esperando que la estén pasando muy bien Esperando que disfruten mucho esta celebración Y sobre todo que bailen muchísimo con Virus Así que a la pista de baile todo el mundo va a pasarla bien sabroso Apenas estamos comenzando con la música en vivo Y dice, sí, sí, es para bailar Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de ese Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De esa imagen yo soy un reflejo Y me lleva por siempre en victorias Y me echo cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Y Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me sienta en la carrera Y también me dijo No, no te mortifiquen Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen de verdad Sí, sí, es para bailar los sabrosos Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Si el enemigo me riera Si el enemigo me sienta en la carrera Y también me dio No, no te mortifiquen Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Pa' que lo piquen Que la cara le 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 ¡Sí! ¡Oye! Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiquen Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen ¡Ojoba! ¡Ojoba! ¡Ojoba!